Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Resulta que... Resulta que... Mirá, te lo digo en slow motion. Te podés dejar de hacer el pelotudo, Sebastián. Vamos a lo importante, hay un terrible equipo de la semana. Está el pistolero y encima están los jugadores man of the match de la Champions League. Entonces, ¿qué dije? Vamos a hacer un nuevo pack opening. El pack opening de hoy no va a ser el último de la semana. ¿Por qué? Aparentemente... Ahí le veo. Se vendría la pulguita luego de haber metido dos goles. Uno apenas empezaba el partido y uno de penal que no festejó porque realmente el Barcelona no puede estar jugando peor. En los comentarios me gustaría que me digan ¿Pasa el Barcelona al PSG? ¿O pasa el PSG? ¿Y quién va a ser campeón? Vamos a comenzar con los sobres de 45.000. Los voy a abrir con papa, por lo cual te digo eSport necesito... Primer bombazo. Sobre número 20, o sea el primero de los 20 y... Con lo que uno fantasea abrir el primer sobre y... ¡Pumpito de 3 metros! ¿Entendés? Porque decís termino el video, abrí solamente 45.000 y si me sale una Miss Messi o un Ronaldo para qué voy a abrir el segundo. Pero no me pasó. Por eso abro el segundo. A ver qué onda. No tarda un joraca. Tres estrellitas tipo... El señor Giyarito. Y tiene que haber dos o tres... No. Bueno. Musa. Deben estar así ustedes. ¡Eh! Salió Musa. Ay, me había ilusionado Fideíto. Me había ilusionado. Me había ilusionado Viviano Arquero Italiano. No me importa un joraca. Porque lo único, o sea, yo ya lo dije mil veces. El único arquero italiano que sirve es Buffon. Todos los demás, Cacardi. Igualmente, ojo, que puede ser que no tarde, pero que te salga un man of the match. Entonces es como que estoy, cada vez que se abre un sword estoy como... Tarda, no tarda, tarda, no tarda. Ojo, que ha llegado Salah, el Messi egipcio de la serie. Hasta ahora un choto nos ha tocado. No es detalle menor que nos haya tocado un choto. Porque empiezan a agotarse los sobres y el video va a quedar una mierda si no me toca nada. Bueno, entonces empiezo a rezar y pedirle a Diosesito que me toque algo. Porque si no, el video básicamente va a ser una verdadera gaver. Que hijo de puta. Otra vez. Queda más de la mitad. Pero cuando abra este, ya me queda la mitad. Y no tal, no camina. Ericsson. It's good, Ericsson. Bien. Yo te quiero decir, si tenés las monedas para probar la mejor versión informe de Ericsson, probala. Te lo juro que es Dios. ¡Cámenla! Un paso ahí. Como un estrellón. ¿Hay silena? ¿Hay silena? ¿Hay silena? Arturo Vidal Guadón. ¡Vean Arturo! Arturo Sorete Duro. Te digo, para mí tendría que haber sido Totti Arturo. Campeón con Chile, bicampeón con Chile. Y hubo un medio campo medio polémico. Extremo izquierdo portugués. Me lo guardo. ¿Por qué acá no me toca un MC chileno? ¿Y por qué acá no me toca un extremo izquierdo portugués? Y caminante. ¿Ojo? No está mal. No sé si es up. No tengo la más puta idea. Pero me pongo contento porque es una linda estrellita. Esto me lo guardo y todo el resto te lo voy a descartar. Caminante. Bien. Chileno. Bien. Matuidi. Bien. Quedan siete sobres. Bien. Pensé que caminaba. Mal. Auriel. Me da a mí la sensación o han cambiado forma. Esta carita de Macherrambo no es la que teníamos antes. Está más pelada. Necesitamos que una bomba más. ¿Qué necesitamos? Una. Español. ¿O qué? Último sobre. Romper el botón de likes. Suscribirse al canal que me ayuda mucho a seguir creciendo. Objetivo del video. 4.000 likes. Nos ha tocado fonte y no mucho más de fondo. Recuerden que si esta semana sale la pulga y me das que todo estar 4.000 likes para otros pacos pelín y ruleta rusa con riesgo de la pulga. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina